Música 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 Vuelte Aunque venga de Dios a Betón Y aquí está tu casa Música Aunque te hayan tocado mi hermanos Para mi es igual Música No me importa lo que digas No me importa lo que has dado No me importa si estás limpia No me importa tu pasado Vuelve el dolor imploro Porque estoy desesperado Decidí por aceptar lo que sea tu desesperado Ya lo ves que sin ti sueño no me ha acabado Si ya no te viví Desde el desayuno Desde el mismo cuerpo valiente a mi amor A la parte de esta fuerza que solo tú me has dado De tierra de mi es igual que no me ha acabado De tierra de mi es igual que no me ha acabado Es mi gusto aceptar lo que sea tu amor Ya lo ves que sin ti sueño no me ha acabado Ya lo ves que sin ti sueño no me ha acabado ¡Bien! 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 No condenemos a los fracios, no me pido Por esto ayer, por esto ayer, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos, tu novelas Para formarte de caricias todas nuevas Que moriría en mis manos y te vuelas Espera el morro, un poquito Más, voy a llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito Más, me moriría sin dejar Espera un poco, un poquito Más, voy a llevarte mi felicidad Más, voy a llevarte mi felicidad Más, voy a llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Más, voy a llevarte mi felicidad 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 Más, voy a llevarte mi felicidad